primero de noviembre qué gusto es saludarte apreciado amigo oyente hoy iniciamos este penúltimo mes del año meditando en gracias a cristo que me fortalece filipenses 4 13 nos dice a todo puedo hacerle frente gracias a cristo que me fortalece en 1903 elena de white tenía 75 años de edad y 59 de ministerio y ya había escrito 22 libros entre ellos estaban éxitos de ventas como el conflicto de los siglos y el camino a cristo uno esperaría que la señora white estuviera disfrutando de una merecida jubilación y que sus necesidades económicas estuvieran resueltas sin embargo el 19 de julio de ese año escribió una carta a su hijo edson en la que le expresaba que tenía una gran carencia de recursos que no tenía dinero en el banco y que su cuenta estaba sobregirada y luego agregó espero que me llegue pronto algún dinero a pesar de la crisis financiera que estaba atravesando no encontramos en la carta ninguna queja de elena de white con respecto a la providencia divina en los párrafos siguientes ella expresó su gratitud porque su salud estaba bien porque podía disfrutar de buen apetito y de un baño con agua fría o caliente y luego agregó doy gracias al señor por la buena salud que gozo le agradezco que haya preservado mi capacidad de raciocinio sé que este es un milagro obrado por su misericordia al final de su vida la condición financiera de la señora white mejoró pero su salud empeoró muchos de nosotros quizás nos identificamos con lo que vivió elena de white vemos nuestra vida pendular entre la abundancia y la necesidad habrá momentos en que gocemos de dinero más que suficiente para satisfacer todas nuestras necesidades y otros en los que nos encontremos sin dinero y tengamos que apretarnos el cinturón para llegar a fin de mes pero en todos hemos de creer que dios está con nosotros para fortalecernos pablo le dijo a los hermanos de filipo he aprendido a contentarme en lo que tengo sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en abundancia he aprendido a hacer frente a cualquiera situación lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre a tener de sobra que a no tener nada a todo puedo hacerle frente gracias a cristo que me fortalece como elena de white tú también pasarás por etapas de abundancia y necesidad salud y enfermedad vida y muerte y cristo te dará fuerzas para vivirlas con fe a todo puedes hacerle frente con cristo tanto a la salud y a la abundancia con las tentaciones que presentan como la necesidad la enfermedad y la muerte eso de por sí es un maravilloso milagro que dios te bendiga apreciado amigo oyente y te espero mañana para compartir una nueva meditación